Hola, hoy voy a hablar de la vacunación en cachorros, ya que es un tema muy importante que genera mucha incertidumbre y muchas dudas en el propietario, puesto que es la primera cuestión veterinaria a la que nos vamos a enfrentar una vez hemos adquirido nuestra nueva mascota. Vamos a describir lo que es el sistema inmunitario del cachorro. El sistema inmunitario se refiere a las defensas que tiene el cachorro para enfrentarse a infecciones por virus y bacterias. Una vez el cachorro nace, nace sin ningún tipo de inmunidad, no tiene ningún anticuerpo. Los primeros anticuerpos los adquirida de la madre a través de la lactancia mediante el calostro. Esa se denomina la inmunidad pasiva, que durará hasta las 8 o 12 semanas de edad del animal. Una vez pasado este periodo, caen las defensas adquiridas de la madre y entra en juego la inmunidad activa, que esta es la que adquiere el cachorro mediante la vacunación. Como hemos dicho, una vez pierden las defensas de la madre, el animal vuelve a quedarse sin defensas, por lo que es fundamental un buen protocolo de vacunación que le haga inmunocompetente frente a las infecciones que pueden causar un problema grave en la salud del animal que puede comprometer su vida. La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales establece dos tipos de vacunas en función de las enfermedades que incluyen. El primer grupo serían las vacunas esenciales, que son vacunas que incluyen enfermedades que afectan a nivel global. De ahí su importancia de la vacunación para intentar un control a nivel mundial de estas enfermedades. Las enfermedades consideradas esenciales son el virus del moquillo, el adenovirus que causa la hepatitis canina y el parvovirus. Aparte, otra enfermedad que se consideraría esencial en nuestro país sería el virus de la rabia, que depende de si el país es endémico a rabia o si el país es limítrofe con países endémicos a la rabia. En el otro grupo tendríamos las vacunas no esenciales, es decir, son vacunas que incluyen enfermedades que dependen de la zona geográfica en la que viva el animal y del riesgo que tenga ese animal en concreto en esa zona en la que vive de desarrollar esa enfermedad. Esto va a variar en función de donde viva el animal, adecuaremos el protocolo vacunal a unos animales o a otros. Una vez establecidas estas bases, procedemos a hablar del protocolo de vacunación que tanta incertidumbre nos genera. ¿Cómo empezamos un buen protocolo? Pues un buen protocolo de vacunación no comienza con una vacuna. Empezaría siempre con una primera visita al veterinario una vez hayamos adquirido al animal en la que le haremos un chequeo general, nos aseguraremos de que todo está correcto y desparasitaremos. Después de esta primera visita daremos unos días de margen, incluso unas semanas, para que el animal esté en casa, se adecue al entorno, los propietarios puedan vigilar su estado de salud, que no tenga ningún síntoma de enfermedad, como puede ser estornudos, toses, diarrea, vómitos, etc. El animal tiene que mostrar una actitud de juego, una actitud alegre, comer con apetito, no tener ningún síntoma de enfermedad y en las heces no ver parásitos tras la desparasitación previa que le hemos realizado. Si todo esto es correcto, en la segunda visita ya procederemos a iniciar el protocolo de vacunación con la primera vacuna. La primera vacuna será una vacuna no tan completa como la que le pondremos en posteriores vacunaciones. La primera incluye el virus del parvovirus, que es una enfermedad grave y así iremos iniciando el sistema inmune del cachorro para las vacunas que le van a venir. La segunda vacuna ya incluirá las enfermedades esenciales de las que hemos hablado antes, moquillo, hepatitis y parvovirus. El periodo de tiempo que tiene que pasar entre una vacuna y otra, según las últimas recomendaciones de la Asociación Mundial de Veterinarios, serán de dos a cuatro semanas entre vacuna y vacuna. Hasta ahora, el protocolo que seguíamos será de poner tres dosis en la prima vacunación, independientemente de la edad de inicio y la edad de finalización del protocolo vacunal. Aunque en las últimas recomendaciones se está empezando a vacunar la última vez a las 16 semanas de edad del animal. Porque el animal hasta las 12 semanas puede tener anticuerpos de la madre todavía en sangre. Estos anticuerpos pueden interferir con las vacunas de forma que las hacen inefectivas. De tal forma que poniendo una última dosis a las 16 semanas, cuando ya no hay ningún anticuerpo de la madre, nos aseguramos que esa última dosis sí que será efectiva y proporcionará una defensa eficiente en el cachorro. Una vez hemos terminado esta prima vacunación, ya el animal debería tener unas defensas fuertes para responder frente a una infección. Pero pueden aparecer fallos vacunales que aunque el animal, aunque hayamos hecho todo este proceso correctamente, no tenga unas defensas efectivas. Por tanto, las recomendaciones que hasta ahora mismo nos estaban diciendo que revacunáramos al año de la última vacuna, nos están diciendo ahora que adelantemos a los seis meses para, si no se ha quedado bien inmunizado en la primera tanda, no alarguemos un año el periodo de vulnerabilidad y lo recortamos seis meses. Tras la vacuna de los seis meses, ya sí que podemos decir que el cachorro ha quedado adecuadamente inmunizado. En cuanto a la sociabilización del cachorro, cabe hacer aquí unas pequeñas anotaciones. Durante el protocolo de vacunación, el animal no tiene una inmunidad efectiva, por lo que no debe salir a la calle ni estar en contacto con animales que no conozcamos su protocolo de vacunaciones, ni si están enfermos o están sanos. Sí que es importante en este periodo la sociabilización, porque están en una edad susceptible de empezar a conocer el entorno a lo que se van a enfrentar de adultos, por lo que se puede poner en contacto siempre que tengan mínimo una vacuna o dos, con animales que conozcamos, que sean de la familia o de amigos, que tengan todas sus vacunas en orden y estén sanos, y siempre en entornos controlados, que sepamos que por ahí no ha pasado ningún perro infectado. Igual que para salir a la calle hay que sacarlos en brazos, no dejarlos en el suelo para que no entren en contacto con posibles virus. La última enfermedad que cabe comentar es la enfermedad de la rabia. Este también es un tema que crea muchas dudas, porque todo el mundo pregunta que por qué hay que vacunar de la rabia si realmente no tenemos rabia. La vacunación de la rabia es muy importante por varias cuestiones. Una de ellas es que es una enfermedad que es zoonótica. Esto significa que afecta tanto a animales como a personas. Por tanto, se trata de un problema de salud pública. A parte, en España no hay casos de rabia doméstica, pero sí que vivimos limítrofes con países que tienen rabia endémica, como es el caso de Marruecos. Para el plan de contención de la rabia, es un plan en el que se intenta erradicar la rabia para 2030, entra el concepto de país de contención. Es decir, nuestro país debe actuar como país barrera entre países con rabia y países sin rabia. Bueno, pues por todo lo que hemos dicho antes, espero que haya quedado claro que el tema de la primovacunación en cachorros es muy importante. Si os ha quedado cualquier duda, no tengáis ningún problema en preguntarnos. ¡Gracias!